Si estás buscando algunas aplicaciones para editar vídeo de manera profesional, tanto para YouTube como para TikTok, estas son las alternativas perfectas. Te voy a enseñar un poquito las funciones que tienen, las cosas que vas a poder llegar a hacer y al fin y al cabo a poder trabajar exclusivamente con tu iPhone o con tu Android porque en verdad sirven para los dos dispositivos. Así que vamos a empezar y antes de nada quiero presentarte esta aplicación que es la que vamos a utilizar para editar vídeos en TikTok. La verdad que es súper sencilla, se llama CapCut y precisamente está desarrollada por el mismo desarrollador que TikTok. Por tanto está como muy emparejada, tiene una mentalidad muy parecida y es totalmente gratuita teniendo miles de efectos de funciones, de canciones que vas a poder aprovechar al máximo. Para empezar te voy a decir que con esta aplicación vas a poder elegir el formato en un principio ya sea un vídeo en horizontal o en vertical adaptado a prácticamente todos los dispositivos. Así que una vez importes el vídeo ya vas a poder cambiar el formato. También vas a poder cortar cualquier parte del clip, vas a poder pegar, copiar, añadir cualquier transición. La verdad que es bastante profesional y tiene muchos efectos que yo creo que os van a gustar y vamos a poder hacerlo un poco más diferente y único en la propia aplicación. Si nos vamos por ejemplo a alguna función como hacer zoom y así también vamos a poder hacerlo o incluso grabar en off. Esto es algo muy típico de TikTok, grabar un vídeo y luego comentarlo al fondo, ¿vale? En el fondo poder ir comentándolo, poder ir cortándolo y poder grabar así poco a poco. También lo vamos a poder hacer. Incluso vamos a poder poner letras y que las lea en voz alta. Esto es muy muy sencillo y normalmente se hace bastante viral para subirlo a TikTok. Nosotros escribimos las letras y él lo reproduce en voz alta para aquellas personas que lo queráis hacer. De la misma manera también vamos a poder poner subtítulos de manera automática en español y la verdad que es bastante bastante fiable. Va a decir prácticamente lo mismo que nosotros estamos hablando en el propio vídeo pero lo va a añadir como subtítulos y además vamos a poder cambiar la fuente de esos subtítulos e incluso cómo aparecen las transiciones o modificar alguna palabra en caso de que se haya equivocado. Y algo de lo que más me gusta es que vamos a poder introducir unas canciones que son virales por decirlo así directamente a la aplicación. Para ello solamente tenemos que buscarlas en el buscador y si no vamos a poder grabar en YouTube cualquier canción que nosotros queramos, la guardamos en nuestra galería, la importamos a la propia aplicación y le damos a extraer audio. Directamente nos extraerá el audio de la canción para que la podamos usar aquí en los diferentes clips que nosotros vayamos añadiendo. Esto me ha parecido bastante bastante bueno y también vamos a poder añadir diferentes animaciones, ¿vale? Por ejemplo aquí podemos ver cómo podemos añadir diferentes efectos o diferentes formas que se van a ver en el propio vídeo. Podemos quitar el fondo incluso. Esto es muy típico si queremos editar algún tipo de gameplay o alguna parte donde nosotros hablemos del vídeo que se está mostrando en el fondo. Esto lo va a hacer de manera perfecta, va a quitarnos el fondo y vamos a poder hablar e importar aquello de lo que hemos estado hablando. Vamos a poder hacer estas dos cosas, incluso aplicar diferentes métodos de teletransporte que es un pequeño truco que os voy a decir, como veis, está formado por diferentes trozos. Un trozo que me he grabado y otro en el que me he grabado ya directamente en el objeto. Lo único que he hecho ha sido añadir diferentes stickers que podremos buscar directamente. Son totalmente gratuitos. Los he añadido y luego también he añadido algunos efectos de audio. Con esto he conseguido un efecto o algo así. Como veis no es totalmente profesional pero la verdad que se ve bastante bien. De la misma manera vamos a poder aplicar otros efectos como por ejemplo este, donde estaremos nosotros y como que nos duplicamos o hacemos un efecto espejo que también lo podremos hacer simplemente aplicando máscaras. Añadimos una, superponemos otra capa que sería otra grabación de nosotros mismos y aplicamos en esta última una máscara para así como una especie de recorte en el sitio donde nosotros estamos para así que se vean las dos personas a grabar. Es difícil de verdad que quede con la misma luz y que no se note pero podemos intentarlo varias veces y lo conseguiremos de esta manera tan fácil. También podremos aplicar diferentes censuras a la propia imagen. Como estáis viendo es super sencillo, incluso podremos aplicar una máscara para así recortar esta parte de censura, simplemente esto es un efecto. O incluso también podremos aplicar diferentes efectos retro a cualquier clip que nosotros añadamos o también algún zoom 3D que esto en las fotos la verdad que está bastante de moda y el efecto se ve bastante increíble como si fuera vídeo y como si estuviese grabado de una manera diferente. Así que chicos para TikTok creo que esta es la aplicación más profesional que podéis usar a día de hoy ya no solo porque podamos hacer todo esto sino porque simplemente es totalmente gratuita y no nos dará ningún tipo de marca de agua, no tendremos ahí por el medio nada. Para YouTube es prácticamente igual pero con otra aplicación, no tendremos marca de agua y la aplicación como estáis viendo se llama Premiere Rush. Es una aplicación de Adobe por tanto ya estamos viendo como son adaptaciones de las versiones de escritorio. Es una aplicación super sencilla, simplemente vamos a poder meter aquí todos los clips que nosotros queramos y sirve sobre todo para editar vídeos. Si queréis editar vídeos de Free Fire o vídeos de Fortnite o vídeos de cualquier otro juego aquí estáis viendo como estoy editando un vídeo de Rocket League. Vamos a poder elegir el clip de fondo y el clip donde nos grabamos a nosotros como una versión comentando el vídeo. Es tan sencillo como esto, lo añadimos, añadimos otra capa y la superponemos. De esta manera podemos transformar esta última capa y así adaptarla. Incluso lo que podemos hacer es también quitarle el fondo para que se vea un poquito más profesional. De verdad que me ha gustado mucho. Tiene otras funciones que están muy bien, por ejemplo separar el audio de cada clip o incluso si nos metemos con la música vamos a poder elegir diferentes efectos de música aunque aquí la mayoría de canciones son de pago y las que son gratuitas sí las podremos insertar pero creo que no son de la suficiente calidad. Aún así podremos utilizar la otra aplicación para hacer esto. Y algo que también me gusta esta aplicación es porque vamos a poder editar la exposición, la saturación, las sombras, pues las iluminaciones. La verdad que tiene un montón de edición de color y esto va a mejorar un poquito los efectos o más que nada si tenemos mala iluminación vamos a poder retocarlo un poco. Y por último también podremos añadir audio en off. Lo sucedía, sucedía con la anterior aplicación y sucede con esta también. Por si grabamos cualquier clip y lo queramos comentar desde fuera también vamos a poder de una manera muy sencilla. Creo que esta aplicación es más para YouTube porque podremos hacer zoom y hacer cosas pues un poquito más sencillas y luego exportarlo en 1080 que creo que es una calidad suficiente en caso de que no queramos pagar por exportarlo en 4K. Así que chicos espero que os haya gustado este vídeo. Ha sido un vídeo que solo he enseñado dos aplicaciones pero creo que son esenciales si queremos editar vídeos tanto en YouTube como en TikTok. Os voy a dejar las aplicaciones en la descripción para que las podáis descargar de una manera totalmente gratis. y decidme también en los comentarios que aplicaciones vosotros utilizáis para editar este tipo de vídeos. Espero que os haya gustado de verdad. Si las utilizáis puntuad el vídeo, decidme en los comentarios que otros trucos vosotros tenéis o creéis de los que no he hablado en este vídeo y nos vemos como siempre en el siguiente. ¡Chao!